Hola, bienvenidos a todos, es un placer teneros entre nosotros en este coordinario de los ladrones del tiempo que hemos programado dentro del ciclo de formaciones del proyecto Yo cambio el mundo cambiándome yo. Bueno, como sabéis todos este tema es muy prolijo y va a ser muy difícil que nos dé tiempo a hablar en profundidad, pero sí que desde luego van a ser unas pinceladas suficientes para que tengáis unas nociones bastante amplias y que os puedan ayudar en vuestro día a día. Cuando hablamos de ladrones del tiempo queremos decir pronófagos. Pronófagos son aquellas situaciones que comen nuestro tiempo, que nos arrebatan el tiempo que tenemos. Y cuando hablamos de estas situaciones estamos hablando también de cómo gestionar nuestro tiempo y de cómo priorizar nuestras actividades. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos el mismo tiempo, 24 horas. No sé si os ha pasado, a mí por lo menos sí, ver cómo otras personas consiguen hacer muchísimas cosas en el mismo tiempo que a mí a lo mejor me da tiempo hacer la mitad. Y os habréis preguntado cuál es su secreto. O que si tienen un don, bueno, pues no es ningún don. Si es un secreto, es un secreto fácil de descubrir. Es tan simple como saber gestionar el tiempo. Como decimos, todos tenemos que repartir 24 horas al día en tres vidas que vivimos a la vez. Vivimos una vida personal, vivimos una vida laboral, ojo a los estudiantes, vida laboral también tenéis vosotros porque vuestro trabajo es estudiar. No creáis que laboral es solo aquello en lo que cobramos. Tenéis vida laboral, que tenéis que gestionar ese tiempo para estudiar. Y vida familiar, vida social, lo que podría ser nuestro ocio y nuestras relaciones sociales. Porque los seres humanos necesitamos de relaciones sociales para poder tener una vida plena y una vida completa. Y el secreto para hacer frente a estas tres vidas, para tener tiempo para trabajar, para ver a los amigos, para estar con la familia, ir al cine, hacer un deporte, leer un libro, qué sé yo, para los hobbies, es muy simple. Y es nada más y nada menos que es determinar lo primero es lo primero. Este es un principio, un axioma fundamental. Bueno, nuestra queja más común en relación al tiempo, no importa si somos directivos, si somos estudiantes, si realizamos las tareas de casa, si tenemos trabajo o estamos parados, si estamos de vacaciones, da igual. Es que tenemos la sensación de siempre de que nos falta tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer o todo lo que nos hemos propuesto o queremos hacer. Todas las actividades que tenemos a lo largo del día, importantes o no, urgentes o no, rutinarias o no, exigen tiempo. Utilizamos a veces el mismo tiempo para desplazarnos, para comer, para vestirnos, para lavarnos los dientes que para hacer un contrato importante, para tener una reunión de trabajo que va a ser el trabajo de nuestra vida o para hacer algo que va a ser crucial. El mismo tiempo ocupa algo importantísimo que algo rutinario. Sentimos a veces que trabajamos a tope pero que no llegamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Toda esa lista que mentalmente nos hemos fabricado, nos hemos planteado y en la que a veces el día nos ha sumado y que nos ha resultado imposible llevar a cabo. Trabajamos a tope, como decíamos, y a veces no tenemos tiempo a ver nuestra familia, a ver a nuestros amigos, no nos queda tiempo para el deporte, no nos queda tiempo para hacer aquellas cosas que nos apetecen. Parece que estamos solamente el día trabajando. Todos, en este mundo en el que vivimos, en este primer mundo o en este mundo del siglo XXI, vivimos en una situación constante de no tener tiempo para todo y no sabemos qué hacer, no tenemos ni idea cómo solucionarlo. Vivimos agobiados, vivimos en un auténtico estrés. Al final, pues tenemos que preguntarnos por qué el tiempo que tenemos es el que tenemos. Las 24 horas son las que son, ¿qué está pasando? ¿Necesitamos más tiempo? Pues igual sí, pero es que no hay más. ¿Estamos sobrecargados? ¿Nos hemos sobrecargado de más? ¿Queremos hacer más cosas de las que podemos? ¿O simplemente si lo que tengo que hacer es elegir mejor a qué dedico el tiempo que tengo? Llegados a estas alturas, es importante tener clara la diferencia entre eficiencia y eficacia. Yo, por lo menos, cuando, cuando, hace años, hace muchos años, cuando estudiaba, no tenía muy clara la diferencia. Eficiencia es hacer bien las cosas. Ser eficiente está muy bien, está genial, pero el problema es que es limitarse a hacer las cosas bien, no garantizando resultado alguno. Mientras que la eficacia es hacer lo que realmente hay que hacer. ¿Veis la diferencia? Cuando eres eficaz, sabes lo que debes hacer. Te focalizas en los resultados y haces lo que te acerca a ellos. Eficiente es centrarse en el método. Sobre todo, fijarnos en el cómo vamos a llegar y qué vamos a hacer para llegar a donde queremos. Bueno, pues bien, hacer un buen empleo del tiempo es conseguir un equilibrio entre la eficiencia y la eficacia. Entre focalizarnos y llegar a donde queremos y hacerlo bien. Ahora vamos a ir a lo práctico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que determinar el tiempo que utilizamos para cada tarea o actividad que debemos realizar. Es un método que no podemos aplicar a todas las tareas que tenemos, porque, por ejemplo, es inaplicable a las tareas creativas o de mando. ¿Cómo establecemos un tiempo específico para hacer una tarea creativa? Es imposible. O, por ejemplo, para las ventas, ¿cómo puedo predecir cuánto tiempo me va a costar vender un, yo qué sé, un Audi a cuatro? Pues tampoco nos sabemos. ¿Por qué? Pues porque no depende solamente de nosotros. Hay otra persona enfrente y hay, o, por ejemplo, la creatividad. La creatividad no la tenemos todos los días igual. Unos días somos más creativos y otros días nos cuesta más. Por lo tanto, determinar el tiempo, ser conscientes de que hay que determinar un tiempo para cada actividad y ser conscientes de qué actividades podemos encuadrarlas en un tiempo y cuáles es mucho más difícil calcularlo. Otra de las cuestiones que surgen, por ejemplo, en este tema es por qué unas tareas las finalizamos y otras no. Bueno, ¿os lo habéis preguntado alguna vez? Yo, bueno, yo la verdad es que sí. Y al final seguro que vosotros, que ya algunos de vosotros ya sabéis por qué. Bueno, pues porque tenemos tendencia a anteponer a unas actividades y dejar a otras para después. Pues yo qué sé, porque nos gustan más, porque nos apetecen más, porque no son más fáciles, porque más agradables, más divertidas, por múltiples factores. Supongo que hay tantos factores como personas. Esto es lo que se llama procrastinar. Habréis habido muchísimas veces el término. Lo malo es que este comportamiento es en el que lo dejamos todo para después. Puede ser posible que llegue un momento que ese después no llegue nunca y no hagamos la actividad. ¿Qué es lo que recibe más fácilmente nuestra atención? Tareas cortas, tareas fáciles, agradables, conocidas, urgentes, evidentemente. Cuando algo es urgente, vamos directos, nos guste o no nos guste. Aquellas que son interesantes, también las que están programadas y ahí es donde entra la gestión del tiempo. O las que nos llega de parte del jefe, evidentemente es como las urgentes, esas no las podemos eludir. O del profesor, os lo digo a los estudiantes. O de compañeros que apreciamos, evidentemente cuando vienen dos compañeros, uno con el que tenemos una buena relación y otro con el que tenemos una relación normal y nos piden una tarea o que les ayudemos en algo, tendemos a hacer siempre antes la de aquel que nos agrada respecto a aquel que nos da igual. Llegados a este punto también, yo sugeriría que en algún momento os hicierais las siguientes preguntas. Quizá es un buen momento para, por lo menos, pensar en ellas. ¿Crees que hay mucha diferencia entre lo que haces y lo que debes hacer? ¿Te comprende a ti mismo el tiempo que dedicas a determinadas tareas y el que dedicas a otras? ¿Podrías en este momento concretar fácilmente cuáles son tus tareas y su complejidad? Y la más importante, ¿crees que tu jornada real es mayor a tu jornada ideal? Yo lo que hago y funciona es, por ejemplo, anotar las actividades realizadas de forma que sepa cuánto tiempo utilizo. Por ejemplo, anoto una actividad al día, la anoto cuando la empiezo y la anoto cuando termino. De tal forma que voy viendo cuánto dedico a cada actividad, pero de manera real, no de manera ideal. No la que yo proyecto y pienso que puedo utilizar, sino la que de hecho utilizo. Una segunda acción podría ser calificar la importancia de la actividad. Cuando nos encontramos en diferentes actividades, le podemos poner A, B, C o una, dos y tres. La una sería aquellas actividades que son las más importantes porque son las que más nos acercan a nuestros objetivos. Hay unas segundas, las dos o la B, que son las que son medianamente importantes porque nos acercan a nuestros objetivos, pero no tanto. Y están las terceras, las que prácticamente no tienen importancia, las que a lo mejor nos encantan, nos gustan, nos apasionan, nos divierten, pero no nos acercan en nada o nos acercan muy poco a nuestros objetivos. También es importante anotar las interrupciones y cuáles son. Por ejemplo, llamadas, SMS, visitas, el WhatsApp, las redes. Y mirar la importancia de las mismas. Cuando te encuentras con una de estas interrupciones, cuando en tu horario de trabajo, de tu horario de estudio o en lo que tienes que hacer durante el día, a lo mejor son las cosas que tienes que hacer en casa, llega una de estas interrupciones, tienes que preguntarte qué te aportan. Si te aportan algo a tus objetivos o no. Para todas las categorías que quieras, así podrás hacer un mejor análisis, sin miedo a pasarte. Pon categoría por categoría, porque una vez que tengas todas las categorías de actividades que tienes, siempre puedes integrar unas en otras. Es mucho más fácil reducir la lista que darte cuenta de pronto que la lista se te ha quedado corta. Y así puedes sacar conclusiones. Vas a ver cuánto tiempo dedicas a cada actividad. Si te acercan o te alejan de los objetivos. Si algunas las harías mejor, a lo mejor pidiendo ayuda a otro o delegándolas incluso. Verías qué pasaría si dejaras de hacer algunas de ellas, por ejemplo, del primer, del segundo o tercer grupo. Y saber qué consecuencias tendrían. Posiblemente, a lo mejor si dejaras de hacer alguna del primer grupo, tendrías unas consecuencias nefastas. Pero si dejas de hacer alguna del segundo o incluso, y segundo o del tercero, no pasaría nada. Ahí estás posiblemente ahorrando tiempo. Recordar que las primeras son las muy importantes, las que te acercan a los objetivos. Las segundas son las que te acercan medianamente. Y las terceras, las que no te acercan o nada o te acercan muy poco. Verás si puedes dedicar más o menos tiempo a unas o a otras, sin dejar de tener unos resultados aceptables. Verás a qué actividades debes dedicarles más tiempo del que le estás dedicando y a cuáles a lo mejor le dedicas más del necesario. En gestión del tiempo hay un axioma, una regla en la que se basa la mayor parte de la organización del tiempo y actividades de cada uno. Y es la regla de Pareto. Supongo que habéis oído hablar de ella, por lo menos muchos de vosotros. Pues la regla de Pareto nos dice algo tan sorprendente como que el 20% del trabajo de una persona contribuye al 80% de los resultados. Y esto es muy importante. Yo, con la primera vez que lo oí, me quedé sorprendida de cómo puede ser que el 80% de mis resultados los haga en el 20% de mi tiempo. Cuando yo dedico el 100%, o sea, ¿qué estoy haciendo con el otro 80% de mi tiempo? Porque no me estoy divirtiendo, no estoy por ahí pasándomelo bien, disfrutando, ni tomándome algo, ni haciendo nada. Estoy trabajando, estoy estudiando. ¿Qué está pasando con ese 80% en el que realmente no tengo la misma efectividad? Pues esto es algo que tenemos que valorar y que tenemos que entender. Luego, está también el problema de trabajar sin plazos. ¿Quién de nosotros no lo ha hecho? Bueno, pues yo creo que a lo largo del mes, algún día o en algún momento seguro que estamos haciendo cosas y no nos hemos puesto un plazo real, o por lo menos no nos hemos comprometido con un plazo real para terminarla. Entonces, nos ponemos a la actividad sin planificar, sin pensar, porque creemos que poniéndonos directamente, pues al final estamos ahorrando tiempo. Pues como dice el anuncio, error. Aunque parezca mentira, ahorramos tiempo si dedicamos unos minutos a organizarnos. Esos minutos que en teoría sentimos que perdemos en la organización, en realidad nos están ayudando a generar, a ahorrar muchísimo tiempo en todo aquello en lo que no hemos planificado y que nos va a suponer un mayor tiempo para disponer. Lo que pasa es que cuando trabajamos sin plazos, pues no tenemos en cuenta que hay que atender más tareas. Y que sin organización puede resultar que cuando nos queramos dar tiempo, cuando nos queramos dar cuenta, ya no nos dé tiempo a hacer las tareas que nos restan. Lo que está claro es que si antes de empezar asignamos, por ejemplo, una hora a una tarea, y eso sí, cuando asignamos plazos, cuando asignamos tiempos a las tareas, tenemos que ser realistas, no lo que hacemos muchas veces por la mañana, que decimos, tenemos 15 cosas por hacer y cuando llega la noche hemos hecho 3. Porque realmente, cuando lo pensamos esta mañana, sí es cierto que tenemos que hacer esas 15 cosas, pero lo que también es cierto es que no nos va a dar tiempo, que no hemos sido realistas. Es imposible. Por lo tanto, si calculamos bien y, por ejemplo, determinamos que esta actividad la podemos hacer en una hora, seguro que la vamos a poder en hasta hacer esa hora. Si asignamos a la misma tarea media hora, seguro que nos vamos a exceder y ya se nos va a desorganizar toda la planificación que hayamos hecho en el día. Lo que se va a suponer es que habrá tareas que no terminemos y, sobre todo, que vamos a estar todo el día estresados. Lo más importante es asignar, por tanto, un tiempo suficiente, pero no excesivo a cada tarea y, sobre todo, realista. ¿Qué situaciones nos encontramos a enfrentar? Pues, entre las situaciones que nos encontramos a enfrentar habitualmente están las tareas que se alargan al interrumpirlas. Todos nosotros nos ponemos a una tarea y durante la misma, salvo que las hagamos en periodos muy cortos de 10-15 minutos, tenemos multitud de interrumpciones durante la misma. No es ni más ni menos que sumar al tiempo que nos supone la tarea el tiempo en el que nos interrumpen. Y, además, tenemos que sumar algo que no somos conscientes, que es el tiempo que necesitamos para reanudar la actividad. Más tiempo, o sea, ese tiempo que nos va a llevar para terminarla sumando estos dos conceptos. No solamente porque sumemos el tiempo que necesitamos, sino porque, según vayamos teniendo interrumpciones, nuestro cerebro le cuesta muchísimo más volver a conectar con lo que estaba haciendo. Cuantas más interrumpciones tenemos, más nos cuesta establecer otra vez la conexión en el momento en el que estamos y están en las condiciones óptimas y estar al 100% como antes de la interrupción. Tenemos siempre la idea de que cada tarea requiere un tiempo de realización, pero esta realidad nos baja de la nube. Es una utopía, porque lo cierto es que prácticamente es imposible hacer o realizar una tarea del tirón. Pensad en cuánto fue la última vez que hicisteis una tarea del tirón sin interrumpciones. Yo la verdad es que ya ni me acuerdo. El problema es que, como decía, nuestro cerebro, cuando retoma una tarea interrumpida, os repito, no la puede retomar en el mismo punto en el que se interrumpió ni con la misma intensidad. El cerebro hace un empalme, hace una unión. Y cada unión nos supone una pérdida de tiempo que sumar a los conceptos del tiempo que nos ocupa la tarea y el tiempo que nos ha supuesto la interrupción. Una segunda cuestión que nos suele suceder es que programar una tarea larga supone más dificultades que programar una tarea corta. Bueno, aunque parezca una obviedad, a veces no, en el día a día, pues no somos tan conscientes. Es muy difícil programar tareas grandes, porque tenemos la sensación de que nos falta tiempo, que cuando nos comprometemos, además, siempre nos surgen problemas, dificultades que nos impiden avanzar y eso nos va consumiendo tiempo y además nos va estresando. Siempre es más fácil encontrar un hueco para una tarea sencilla, pero nos resulta más difícil encontrar un hueco, un tiempo, reservar un tiempo para hacer tareas importantes, porque las tareas importantes, como decíamos, requieren mucho tiempo. ¿Y qué implica esto? Que lo vamos postergando y postergando. Volvemos otra vez a la procrastinación. También, una situación que nos encontramos al hacer tareas, depende también de cómo seamos cada uno de nosotros, es dirimirse entre, o decidir entre la dicotomía entre un mal trabajo o ser un perfeccionista. El valor de una actividad no crece en la misma proporción al tiempo que se le dedica. Al principio, el tiempo que invertimos en una actividad no hace casi variar su valor. Por ejemplo, los primeros 20 minutos o 10 minutos de la actividad son 10 minutos igual que los finales, pero la actividad todavía, lo que has hecho todavía no es nada, no ha cogido valor. Hay una segunda etapa en la que se va habiendo más valor en función del trabajo que vamos realizando. Pero también es cierto que llega un momento en que por más que aumentemos el tiempo dedicado, el valor de lo realizado ya no sube con la misma proporción. Y es importante, por tanto, decidir cuándo parar. Para que no quede incompleto, aquí la relación valor-tiempo sería baja y estaríamos haciendo lo que con lo actualmente podríamos denominar una chapuza. Y para que no nos quedemos en el momento del perfeccionismo, echándole horas y horas y horas, que evidentemente quedará mucho, es mejor, es evidente. Pero los esfuerzos de esta mejoría no va a resultar rentable. Todas las horas que vamos a meter realmente van a incrementar el valor a la tarea en una forma mínima. Otra vez nos encontramos, como al principio, como en el momento que habíamos llamado chapuza, en una relación valor-tiempo-baja. Entre ambas opciones, entre dejar las cosas incompletas y echarle horas y horas ya, que no le hacen falta a veces, hay una zona que es la óptima, es la zona de eficiencia. Y es esa a la que debemos buscar. Realizar un trabajo de calidad, pero dándonos cuenta que tenemos que hacer más trabajos, que tenemos que hacer más tareas y hay que un momento en el que parar porque la tarea ya está bien, está bien hecha y no necesita más perfección. Vemos, por tanto, que es esencial para administrar el tiempo, organizar y ejecutar según las prioridades. Y también tener en cuenta nuestro nivel de satisfacción. Necesitamos incorporar a nuestros hábitos. En nuestro día a día, la planificación y la programación. Y entramos de lleno en la planificación. ¿Quién de nosotros? Bueno, se nos pone los pelos de punta a oír la palabra planificación. Supongo que muchos de vosotros sí. Nos viene a la cabeza cálculos gráficos, tareas muy laboriosas, cuadrantes. Y la idea de que al final no sirve para nada porque creemos que no los vamos a poder cumplir. La planificación no quiere decir que vayamos a hacer imposibles. Hay que volver al realismo. Por mucho que te planificas, lo que no da tiempo, no da tiempo. No se puede hacer. Si no, vamos a reducir el campo de incertidumbre. Vamos a reducir la zona que es tierra de nadie. Vamos a conseguir hacer lo que es posible dentro del tiempo. Y que las cosas que son posibles hacer no se nos escapen. También, a veces, nos decimos, si nuestro problema es que nos falta tiempo para hacer las tareas, pues, evidentemente, si encima tenemos que dedicar tiempo para hacer una planificación, no tiene sentido, ¿no? Que nos digamos que no tenemos sentido. No, ¿cómo voy a dedicarle tiempo a planificar si no tengo tiempo ni siquiera para hacer todo lo que tengo que hacer? Sin darnos cuenta que ese tiempo que invertimos en la planificación es pequeño y, sin embargo, nos va a llevar a tener muchísimo más tiempo, a tener una mejor organización. Si es un equipo, además, implica una orden de trabajo. La planificación, por ejemplo, debe ser ágil y debe ser flexible, tanto como lo permita el trabajo y la persona. Y adecuarse mucho a la forma de ser, a la forma de trabajar de la persona. Muy importante. Saber qué se quiere alcanzar. Es primordial cuál es la meta, cuál es el objetivo, a dónde vamos. Qué actividades son precisas para ello. El momento en que tenemos que iniciarlas y el momento en que tenemos que terminarlas. Planificar, programar, también es decidir cuándo se ha de hacer. La base de la programación y del control del tiempo es realizar un buen plan anual, un plan mensual, un plan semanal, pero donde radica la importancia es en el hábito de la programación diaria, realizado antes de iniciar la jornada. Esto es, en el programa diario. Esa es la clave. Sabemos que un porcentaje importantísimo de lo que tenemos que hacer en la semana aparece en el transcurso de la misma. Y son cosas que no tenemos previstas. En muchos casos nuestras agendas fallan porque nos ocupamos de asuntos que no tenemos programados. Hay que controlar esos impulsos. Cuando nos llega un imprevisto, cuando nos llega una tarea que no tenemos planificada y no sabemos qué hacer, antes de alterar nuestro programa que tenemos previsto, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Y es, si esta tarea que viene nueva, lo que voy a hacer es más importante de lo que tengo programado. Si la respuesta es sí, está claro, hay que hacerla. Porque utilizar bien el tiempo es invertirlo de la mejor manera posible. Y si es más importante que lo que tengo programado, es evidente que es la mejor manera de invertir el tiempo. Si la respuesta es no, pues, uno, no alteramos nuestro programa. Dos, podemos aceptar esa tarea para más tarde. Y tres, aprender a decir no en ocasiones. Es importante y es decisivo decir no. Os voy a dar un decálogo para programar el tiempo. Por ejemplo, tener siempre preparada tu programa antes de iniciar tu jornada. La forma más cómoda de hacerlo es dedicar esta actividad los últimos momentos, los últimos minutos de la jornada precedente. Así cuando llegas al día siguiente ya tienes hecho la planificación. Programar tus actividades en función de qué objetivos son los que quieres alcanzar. No cuentan las actividades, tened, sabedlo. Cuentan los resultados obtenidos. Y sobre todo, terminar lo que se empieza. No se dejan las cosas a medias. Una cosa que empiezas, la terminas. Elaborar un programa en torno a los temas esenciales. Y respetar ese programa. Tratar de compasar tus actividades en la medida de lo posible a tus ciclos corporales. No se es eficaz todo el día y no se es tampoco eficaz en la misma proporción. De tal forma que programar lo más importante para las horas de mayor eficacia. Si tienes algo importantísimo, una reunión importantísima, pues por ejemplo, ponerla después de comer no tiene ningún sentido. En ese momento casi ninguno de nosotros estamos en el momento más óptimo, en el momento de mayor eficacia, porque tenemos toda la sangre en la digestión y no en el cerebro que sea a lo mejor donde nos hace falta. Programar siempre tu horario por escrito. Por una razón muy sencilla. Porque el tenerlo por escrito aumenta nuestra implicación personal. Si lo tenemos en la cabeza, pues está como diluido. Pero cuando lo tenemos en un papel, nos implicamos. Es como si hiciéramos un contrato con nosotros mismos. Mantener a la vista el programa de actividades diarias. Y mirarlo reiteradamente. Mirar los objetivos, las prioridades, las actividades programadas. Esto nos va a ayudar a mantenernos en la línea previamente elegida. No vacilar en tomarnos largos periodos de tiempo para tareas importantes. No pasa nada. Hay actividades que las requieren. Lo sabemos, lo programamos, lo prevemos y lo cumplimos. Y en esos periodos no estamos para nadie. Mientras las realizamos no estamos disponibles. Estamos a lo que estamos. Asegurarnos de asignar cada actividad un tiempo suficiente. Lo que decíamos antes, realista, pero no excesivo. Mantener la suficiente flexibilidad para poder abordar asuntos no previstos, pero que resulten de interés. Que no sean imprescindibles. Cuando decido abordar algo nuevo e importante, debo poder hacerlo sin destrozar el programa ni sentirnos culpables. Ya sabemos que los imprevistos van a aparecer. Incluir en el programa algún tiempo para pensar todos los días. Eso es importantísimo. Necesitamos un tiempo para pensar. Y ese tiempo no lo podemos, no podemos no tenerlo. No podemos decir no tengo tiempo para pensar porque en ese tiempo de pensar nos vamos a basar para poder hacer nuestra planificación. Una parte de nuestro día tiene relación con lo que pasa en cada momento, con gestionar imprevistos. Situaciones, como decíamos, que no hemos planificado y decidir entre ellas. Os voy a dar otras preguntas para haceros también cuando os encontréis con este tipo de imprevistos. Uno, por ejemplo, ¿es imprevisto para cuándo tiene que estar? Es un imprevisto que tengo que tener terminado a corto o a largo plazo. También, ¿es muy importante o es poco importante? Y lo que decíamos antes, ¿tengo que hacerlo yo o puedo hacerlo otra persona? Pocas o pocos ya se resuelven bien sin un análisis previo. Cuando os llegue un imprevisto, una vez que nos hayamos hecho esta pregunta, tomamos la decisión y cambiamos o no nuestra planificación. Y ahora sí, después de todo esto que os hemos contado de gestión del tiempo, vamos a ir a los ladrones del tiempo, a los cronófagos. Ponernos en alerta y evitarlos. Por ejemplo, uno, las visitas son inoportunas. Quien más, quien menos nos hemos encontrado en esta situación. Una visita que nos viene fatal, que no teníamos prevista, pero que ahí está. Y no queremos ofender, no queremos molestar, queremos ser educados. A lo mejor es una persona a la que no podemos decir, ¿no? Pues porque es nuestro jefe o porque es un cliente muy importante. Pero tenemos que gestionar bien el tiempo. Entonces, como esto nos va a ocurrir, tenemos que tener filtros para poder evitarlas. Por ejemplo, me parece una tontería, pero si tenéis la oportunidad, no trabajar con la puerta abierta y mirando al pasillo. Cuando pasara alguien y estás mirando al pasillo y cruzáis los ojos, posiblemente esa persona venga a hablarte. Cierra tu puerta y evitarás, por ejemplo, esas visitas. Aprender a decir no, es importante. De una forma amable, pero firme. Quien te solicite un minuto que no te interese conceder, de una forma respetuosa, pero irrevocable, decirle que no. Puedes pedirle que venga en otro momento, que te venga mejor, o mostrarte muy ocupable. Ser amable, pero sincero, decirle, mira, ahora no puedo atenderte, pero en cuanto pueda, te hago una llamada o voy a verte al despacho y ese minuto es para ti. Por ejemplo, si tienes que acortarme una visita inevitable, si tienes que acudir, si tienes, es mejor, por ejemplo, acudir al despacho de un colega que que tu colega venga a tu despacho. Por una razón fue muy sencilla, porque el despacho de tu colega te puede ir muchísimo más fácilmente que hacer que tu colega se vaya. Parece un poquito cruel, pero es así. Es una forma muchísimo mejor de terminar las reuniones cuando ya ves que son improductivas y que te están ocupando un tiempo que no tienes o que no quieres utilizar. También, en estas visitas, mantenernos de pie. Cuando nos mantenemos de pie, las conversaciones siempre son más cortas, porque simplemente con el lenguaje gestual, con la comunicación no verbal, vas dando salida y vas dando final a esas conversaciones. Ponernos mentalmente un límite de tiempo al comienzo de cada visita. Sabemos que esta visita es para lo que es y que no requiere más de X tiempo. Acostumbrarnos a ser, con educación, francos con la gente, diciéndoles sencillamente, a lo mejor, pues, estoy preocupado en este momento, no puedo. No divagar. Vamos a lo central, vamos a lo esencial. Y cuando tu interlocutor se empieza a liar con otras cuestiones, retomas y le vuelves a llevar al tema. Si se te ha colado, perdón, un pelmazo, a veces nos pasa, pues, tener algún tipo de acuerdo, si tienes secretaria o con algún compañero, que al hacerle un gesto, pues, te avise que tienes una llamada, que tienes algo para poder cortar esa conversación que a lo mejor no te lleva nada y te está ocupando un tiempo, pues, que realmente es innecesario. Si algunos miembros, si tienes un equipo y algunos miembros entran y salen constantemente de un espacio, pídeles, por ejemplo, que acumulen varios temas y que vengan conjuntamente. Que no sea un goteo de, ahora tengo esto, ahora tengo lo otro. Acumulen todos los temas que quieren hablar contigo. O sea, una lista vienen, por ejemplo, les dicen yo de 10 a 11, puedo, o a primera hora de la mañana, a última. Y vienen con su lista y del tirón solucionáis todos los temas. Otro que tenemos todos es el teléfono. Y con el teléfono tenemos los mismos reparos que con las visitas. A veces no nos atrevemos a no cogerlos. Antes era la gente importante, era la que tenía móvil, y ahora la gente importante es la que puede prescindir de él. Somos esclavos del teléfono y de las llamadas. Y no nos atrevemos a no contestar llamadas, no nos atrevemos a no contestar whatsapps y a no contestar mensajes. Porque en el otro lado, las personas se ofenden. Parece que es un servicio 24 horas y que estamos disponibles las 24 horas cuando a veces el trabajo, nuestra vida, no nos lo permite. No es así. Entonces, por ejemplo, para llamadas recibidas, volvemos a lo mismo. Establecer los filtros que consideres adecuados. Dar instrucciones específicas para atender o desviar llamadas si te las pasan. Y sobre todo, si ya te las han pasado, establecer unos periodos preferentes. Es decir, mira, llámame de esta hora hasta ahora porque no te puedo atender en otras o si ya estás con la llamada y no la puedes desviar o no puedes cortarla. Decirle, mira, discúlpame, tengo para solucionar esto 5 o 10 minutos. Cuéntame, vamos rápido. No pasa nada. Supongo que a la persona que tienes enfrente también le habrá pasado estas situaciones y lo comprenderá. Y para las llamadas que realizamos nosotros, aquí tenemos muchísimas más posibilidades. Como hacíamos con los miembros de tu equipo, agrupa las llamadas que tienes que hacer y las haces todas del tirón. Prepáralas antes de llamar. Anotas lo que deseas comunicar y preguntar para que no divagues. Quiero, voy a esto, a esto, a esto y a esto. Necesito esto, esto y esto. Tenerlo apuntado y no salirnos de ahí. Y mientras que estás hablando o según lo has colgado, establecer un resumen de lo que has hablado. Altar cifras, fechas y los temas acordados. Cuando te vayas a poner con una tarea importante, es esencial. Silencia el móvil y ponlo boca abajo. No estás para nadie. Porque, aunque os parezca una tontería lo de poner el móvil para abajo, las lucecitas del móvil son como las de las tragaperras. En cuanto sale, estás mirando a ver quién es, quién es, quién es. Y en ese quién es, te interrumpes, interrumpes tu cerebro en la actividad y te paras. El móvil tiene que desaparecer de ruido, de sonido y de visibilidad. No te puedes interrumpir. Tienes que hacer un buen uso de tu mozón de voz que te cuesta y para eso estás. Reuniones. Bueno, el capítulo de las reuniones da para muchísimo. Por desgracia no vamos a tener tiempo para darle todo el espacio que necesitaría. ¿Cuántos de nosotros tenemos reuniones que no sirven para nada? Que nos ocupan tiempo pero realmente no sacamos ningún provecho de ellas. Bueno. Las reuniones deben o deberían ser celebradas siempre y cuando tengan, uno, objetivos claros. Dos, nos sirva para intercambiar o transmitir información. Pero de verdad, no que cada uno cuente su rollo y estés allí y el rollo del otro no te importe nada. Tienes que, tiene que, esa información que tú estás recibiendo te tiene que servir para algo. En eso significa intercambiar. Si no, lo otro son, es una reunión de monólogos que no tiene ningún sentido. Analizar o resolver problemas. Para eso sirven las reuniones. Y no hay que convocar reuniones, por ejemplo, cuando uno, pues no existe un propósito específico. Otro, si existe otro modo de conseguir el mismo resultado. Si puedo conseguir lo mismo, por ejemplo, mandándome un email que teniendo una reunión, pues fuera las reuniones. Si puedo hacerlo por una llamada de teléfono o por un mensajito de cualquier forma, fuera. No tiene sentido tener una reunión si lo puedes solucionar de otra forma más rápida y más sencilla. Y sobre todo, que me ocupe menos tiempo. Falta tiempo para conseguir la información precisa o realizar la adecuada preparación. Pues hasta que esas dos cosas no las tengas hechas, no tengas una reunión. Porque vas a tener una reunión a medida y vas a tener que volver a repetirla. Y por supuesto, si alguna de las personas clave de la reunión no está, pues la reunión se pospone. Entre las claves para dirigir de forma exitosa a unas reuniones podríamos decir estas, por ejemplo. Establecer objetivos, establecer un orden del día, convocar solo a aquellas cuya presencia es necesaria y hacerles saber lo que se espera de ellos. No convocar a todo el mundo personas que a lo mejor no tienen relación directa con la reunión o no pueden tomar decisiones. Muy importante la puntualidad que comiencen a la hora prevista porque aquellas personas que llegan tarde hacen que las personas que ya están allí pierdan mucho tiempo. Llevar preparada la reunión, importantísimo. Evitar interrupciones. No se puede estar entrando y saliendo. Si permites incorporar a personas a la reunión cuando tengan que hablar o marcharse una vez terminada su aportación. Pero si no, en esos momentos, esto es como los toros. Se entra cuando se empieza y se sale cuando se termina. O la ópera a medias no se puede ni entrar ni salir. Mantener un rumbo de acuerdo con el orden del día. Fijar un tiempo límite y terminar a la hora prevista. Igual que se empieza a la hora prevista, se termina a la hora prevista. Hacer un resumen de las conclusiones. Asegurarnos de que cada uno de nosotros conocemos exactamente lo que se ha acordado que hagamos y para cuándo. Levantar un acta, que sería más o menos también como un resumen de las conclusiones, pero un poco más serio. Cercerarse de que se distribuye la misma antes de las 48 horas de celebrar la reunión a las personas asistentes o aquellas que tengan relación directa con lo decidido. Y a que aquellas a las que las decisiones tomadas les vayan a afectar. Y analizar periódicamente nuestras reuniones a posteriores. Sacar conclusiones. Porque esto nos va a hacer mejorar en eficacia. Pues hay elementos si las analizamos de una forma crítica y constructiva nos vamos a dar cuenta de cosas que podemos evitar y que nos van a hacer que nuestras reuniones sean más eficaces, más eficientes y que perdamos menos tiempo. También existen, dentro de estos ladrones del tiempo, para algunos, los viajes. Establecer los objetivos o alcanzar en el viaje. Eso es importantísimo. Ver si el viaje es realmente imprescindible o, como decíamos antes, existe otra alternativa. Por ejemplo, puede ser el teléfono o incluso volvemos a lo mismo que viaje el interlocutor. Ese periodo que vas a utilizar en viajar tú, pues te lo ahorras. Y al venir él a verte, todo ese tiempo lo tienes para trabajar en otras cuestiones. Programar de un modo realista el tiempo necesitario para cada tema. Preparar los detalles de tipo logístico. Reservar el tiempo para los temas esenciales. Prever el uso de los tiempos muertos. En un viaje tienes muchos tiempos muertos que puedes utilizar a lo mejor para mejorar esas reuniones que vas a tener, bueno, para cualquier otro tipo de cuestión. Y lo que vas a hacer durante ese tiempo de viaje también es tiempo que puedes utilizar. Informar de los propósitos a las personas a las que piensas en revisarte. Por ejemplo, le envías por anticipado una nota con el objeto de que sepan qué temas quieres discutir con ellos, qué información necesitas que te preparen. Preparar y hacer carpetas con la información a utilizar. De tal forma que cuando llegues hay un montón de trabajo que ya esté hecho. Tener en cuenta tus ritmos corporales y tus necesidades biológicas. Sueños, descansos, comidas. Eso en un viaje es primordial. Y tomar anotaciones que te faciliten anticipar conclusiones antes de la vuelta a la oficina. Otro cronómago son los informes y el papeleo. Date de baja de relaciones de los documentos que no precisas recibir si es posible. Filtra los papeles que recibes. Si tienes secretaria o si tienes alguien de tu equipo y si no, pues según te llegan, fíltralos tú. Da instrucciones precisas o tenlas tú sobre qué hay que tirar a la papelera, qué hay que reencambiar a otra persona o archivar, o qué es lo que te tienen que entregar a ti porque es tu competencia. Manejar cada papel una sola vez en lo posible. No cojas un papel, le eches un ojo, le dejes, vuelves a cogerlo, vuelves a dejarlo. Un papel que coges lo terminas, terminas con él, lo archivas, lo resuelves, lo tiras, lo que sea, pero lo terminan en una sola vez. Utilizar el escritorio para procesar los papeles. El escritorio no es un almacén. Trabaja en un solo asunto a la vez. Esto no es un circo a tres pistas en el que estamos a tres cosas distintas. Trabajo trabajando. Siempre es mejor despejarla de adornos, retratos, regalos, cactus, lo que sea, todo aquello que te pueda distraer. Cambiar de ubicación para realizar tareas como atender a las visitas, celebrar reuniones o visitar. Muchas partes de estas cosas las puedes hacer incluso de pie. Utilizar los cajones solo para tener a mano aquello que usamos con frecuencia. Reducir al mínimo el flujo de papel. No guardes todo lo que te lleva. No manejes nunca un papel sin hacer algo o tomar una decisión. Y algo muy importante. Utiliza generosamente la papelera. Todo aquello que nos sirva, tíralo. Esos papeles que te dejas ahí, que son para tirar, los vas a volver a mirar porque no te vas a acordar y te van a ocupar tiempo. Y hablamos por último de algo que sí que nos quita tiempo a todos. Pero en el trabajo, en nuestra vida, en nuestro día a día, en todo. Internet. Aquí tenemos que hacernos una serie de preguntas muy importantes. Si utilizo aplicaciones, entro en redes sociales o me pongo a ver blog de manera automática y sin pensarlo. Estamos creando una sociedad de adictos a internet, de adictos a las aplicaciones, que utilizamos realmente sin sernos necesarias. Y que nos quitan muchísimo tiempo y muchísima capacidad de pensamiento. Pensar si es que esto que estoy utilizando, leyendo o entrando a diario, o incluso en varios momentos del día, de verdad, me sirve para algo. ¿Qué herramientas, qué servicios, qué aplicaciones, blogs o sitios, web puedo eliminar o dejar de visitar para hacerlo todo más simple? Por ejemplo, respecto a los blogs y noticias, podemos utilizar una herramienta que nos permita leer cómodamente, que esté sincronizada y la que podamos gestionar fácilmente en nuestras expresiones. Destinar un momento del día para leer los blogs, no estar todo el día consultándolos, o los periódicos o las aplicaciones. Como es una tarea de importancia y significante, salvo que tu trabajo, sea precisamente estar al tanto de todo. Si eres periodista, pues a lo mejor tienes que estar todo el día consultándolo, pero si no lo eres, realmente es algo que haces de forma automática, como decíamos. Si es una tarea que no tiene importancia, que no tiene relación con tu trabajo, o con tus estudios, no lo hagas al comienzo del día, sea en el momento de máxima eficacia. Fija un tiempo máximo también para leer los blogs. Si tu trabajo no se está informado, no pasa nada porque te los dejes sin leer. Antes de suscribirte al nuevo blog, pregúntate si de verdad te va a aportar algo, porque cada blog, cada aplicación en la que te apuntas, consumes y consumes más tiempo. Mucha atención a los comentarios de los blogs. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado con una ticia y nos hemos puesto a leer cadenas intermedables de comentarios que consumen un tiempo enorme y que realmente no nos aportan nada? La mayor parte de esos comentarios son absurdos, fronterías. No nos hacen más que calentarnos la cabeza y desgastarnos. Notificaciones, avisadores, lo que llamamos navegación inconsciente. Un consejo. Para los notificadores de mensajes, activadores de actividad, alarmas, de eventos, solo puede haber una recomendación posible. Desinstalalos todo. Es una de esas cosas que hemos incorporado a nuestra vida de forma automática y sin pensar si de verdad nos aportan algo, sin pensar en las consecuencias. En el fondo, si lo pensamos, no nos aportan nada. Muy bien, más bien, al contrario, porque en vez de sumar, nos restan, nos quitan tiempo. Mucho ojo con webs y redes dedicadas al ocio y a los contenidos de entretenimiento, vídeos, fotografías, recetas. Ver vídeos y fotos sin parar, saltando de una a otra, es una cadena interminable y es un malísimo más hábito en el que muchas veces terminamos cayendo. Hablar de la mensajería instantánea. Valorar la posibilidad también de desinstalarla y eliminarla de nuestras aplicaciones de tu vida. Está claro que a lo mejor los SMS te llega algo importante. En los WhatsApps, también hay veces que de trabajo en el WhatsApp nos llega cosas que no son necesarias menos. Pero del messenger, en el messenger no nos llega nada que nos haga falta para el trabajo. Desinstalalo. No puedes parar, no te puede parar la vida el messenger porque de allí no te llega nada que te sea necesario. Segurísimo. Busca otras formas de comunicación menos intrusivas y menos irrespetuosas para tu productividad. Ciérrala siempre que puedas porque es una ventana abierta a todo tipo de interrupciones. Cuando vayas a hacer una teoría clave, es imperativo cerrarlo por completo. Si estás chateando, sé consciente de lo que haces. Con cada tecleo hay una consecuencia. Los minutos pasas y tú eres menos productivo. Las redes sociales. Pues hay que darle sentido. No hay que apuntarse a todas ni entrarlas a todas ni utilizarlas todas porque sí, porque están de moda. Tienes que tener claro qué redes te son necesarias para tu trabajo o para lo que quieras hacer. Todas no pueden ser. Si es Twitter, si es Facebook, Instagram, LinkedIn, el Trump Lite, 20.000. ¿De verdad, de verdad, de verdad todas te son necesarias? ¿Todas te ayudan? ¿Todas son importantes para tu trabajo? Seguro que no. Selecciona cuáles son de verdad las que te están ayudando a conseguir tus objetivos. Porque las redes las tienes que utilizar siempre en tu propio beneficio. Entrar en las conversaciones es divertido, no se aleja el día. A veces incluso nos enriquece, pero nos roba muchísimo tiempo. Tiempo que necesitamos a lo mejor para cosas que son muchísimo más trascendentes en nuestra vida. ¿Y tú estás dispuesto a entregar por esa diversión pequeña lo más importante de tu vida? ¿Y tú estás dispuesto a entregar tu productividad, ya sea, volvamos a lo mismo, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios? Si es a diario, entras en ellas, entonces son una tarea periódica. Controla mucho el tiempo que le dedicas, porque cuando estás ahí, no estás haciendo otra cosa. Tú decides, te decíamos, en cuántas redes estás, si las utilizas todas, si te sirven para algo. Si no es así, no lo dudes. Quítalas del medio ya, elimina tu cuenta. Recuerda siempre esto. Hace 5 años ninguna de estas redes existía. El mundo giraba igual, se funcionaba igual, éramos igual de productivos, incluso más. Vivíamos bien y hacemos nuestro trabajo. Así que está claro que no nos son imprescindibles. ¿Que siempre se dan una ayuda? Puede ser. Pero no pueden ser jamás un problema. La tecnología e Internet están ahí para felicitarnos las cosas, para ayudarnos a hacer nuestras tareas, para simplificar nuestras obligaciones y aligerarnos a otra vida. Son herramientas siempre a nuestro servicio, pero no nosotros al servicio de esas herramientas. Bueno, como veo que me he excedido de tiempo, quería terminar con una parábola que es muy recurrente en todos los manuales, cursos, sobre la gestión del tiempo. Es la parábola afile a la sierra, seguro que la veis con la croce. Cierto día, un señor que iba paseando en el campo se encontró frente a un leñador que afanosamente estaba cortando un tronco. Y entonces le preguntó, disculpe señor, parece usted exhausto. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando? Más de 6 horas, fue la su respuesta. ¿No cree que sería bueno que descansara un poco y afilara su serrucho? El hombre responde, no, no tengo tiempo, pues hay mucha leña que cortar. Hombre, pero si afila su sierra, cortará más rápido y si descansa, tendrá más puertas para cortar más. El hombre se quedó pensativo, como dándole razón a aquel señor, pero miró para su reloj, luego para leña y se puso a cortar leña, olvidándose del consejo de aquel hombre que le había dado. Os ruego que penséis en todo lo que hemos estado hablando y que también penséis en el significado de esta parábola. Y ahora damos paso a las preguntas que nos hayáis hecho. La regla de Pareto nos dice que el 20% del tiempo que utilizamos genera el 80% de nuestros resultados. De tal forma que tenemos que analizar qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo con el otro 80% de nuestro tiempo que está generando solamente el 20% de nuestra productividad. Tenemos que hacer que esa regla de Pareto, dedicarnos ese 20% de tiempo a lo más importante y establecer una buena gestión del tiempo en relación a ella. Nosotros tú, cuando trabajas, tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, cuál es tu meta. Y tienes que también tener muy claro qué actividades te conducen más rápido a la meta, qué actividades son más importantes para llegar a donde tú quieres y cuáles son las menos importantes. Eso te lo va a dar tener clarísimo la meta y tener clarísimo qué hay que hacer para llegar a ella. Cuando te aparecen tareas imprevistas, es muy importante darte cuenta si esas tareas son más importantes que lo que tú tenías planificado. Si son más importantes que lo que tú tenías planificado, evidentemente tienes que hacer las hueco y hacerlas. Pero si no lo son, las tienes que relegar. Depende de la tarea que te llegue, puede resultar que directamente tengas que decir que no porque no te interesan en absoluto. Puede ser que puedas delegarle a otra persona, puede también que la puedas delegar a otro momento o simplemente lo que decíamos, que no tengas que hacerla. Afilé tu sierra. De todas formas, Minerva, si te interesa la forábola, no tengas ningún problema, me puedes escribir y yo te la mando si te ha gustado. ¿De acuerdo? No tenemos, en principio, más preguntas. Quizá también estamos ya muy ajustados de tiempo. Deciros simplemente, bueno, agradeceros que hayáis estado aquí, ha sido un placer estar con todos vosotros y compartir este webinario Los ladrones del tiempo. Deciros que en esta semana vamos a abrir el curso online sobre los ladrones del tiempo en el que vamos a hablar, aquí quizá me he enfocado más al trabajo, pero vamos a hablar de cómo planificar tu tiempo, si eres estudiante, si eres parado, si eres, no sé, ama de casa o amo de casa, que también puede ser, cómo planificar tu tiempo de vacaciones, cómo planificar tu tiempo en familia. Podemos hacer una gestión del tiempo en cada faceta de nuestra vida, cómo planificar nuestro ocio. Es un curso muy, muy extenso donde tocamos lo que habíamos hablado, de la vida personal, la vida social y la vida laboral o estudiantil. Espero que os haya sido de interés y, bueno, repetiros, muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!